Hoy es martes 9 de julio 2024, temperatura 24 grados centígrados, así está el canal de agua de la quebrada Guarrudio, un tanque señalador. Como de costumbre todos los días te estamos contando cómo se comportan las aguas, cómo se comportan los residuos livianos, acá en la montaña mágica de Sirue, Cali, Colombia. Y aquí está una volqueta en Cali, es posible que llegue más rato la retroexcavadora. Ya, ahora más rato vamos a ver allá el tanque, el joven, que ayer destaquió un poco el tanque, pero con la lluvia de hoy posiblemente se ha taponado. Vamos a mirar a ver cómo está allá ese tanque de señalador de la quebrada de Guarrudio. Lo importante es que si vienen estas volquetas es porque la retroexcavadora va a llegar. Son las 9 y 58 minutos de la mañana y esperemos que más adelante llegue la retroexcavadora para que comiencen a limpiar, pues, porque hace más de dos meses que no llegaban acá. Lo importante es que ya se ve una volqueta al menos. Y si vienen una volqueta es porque ellos, aunque no van a sacar nada hoy, de todas maneras vienen y hacen su presencia acá en el territorio. Así están, pues, está la quebrada de Guarrudio, su tanque de señalador, hoy martes 9 de julio 24, con el informe cotidiano de este canal de aguas de la quebrada de Guarrudio, el tanque de señalador, que desemboca al río Cañavera, lejos de los hierros totales de la ciudad de Santiago de Cali. Vamos para allá, para el fondo.